Hola, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en mi canal en YouTube, los que van a ver este video en Facebook, en Instagram y los que lo van a escuchar por Spotify. Soy Oscar David Hurtado, médico cirujano, y hoy traigo para ti un tutorial muy especial que tiene que ver con, doctor Oscar, ¿por qué la mayoría de personas que se someten a una cirugía estética, llámala liposcultura, vuelven a subirse de peso? ¡Wow! ¿Te pasó? ¿Conoces a alguien? Pues, atención, quédate hasta el final, que te voy a entregar una fórmula muy poderosa para que esto no te pase, ¿de acuerdo? Así que mira el video hasta el final que yo sé que te amo. ¿Por qué la mayoría de personas que se encuentran en la cirugía estética y que se encuentran en la cirugía estética? Atiendo en mi centro médico, una señora que después de 5 años de someterse a una cirugía de liposcultura, volvió a subir de peso y me dijo una frase como, doctor, esa platica se perdió. ¿Por qué razón volvió a subir de peso después de hacer una inversión tan alta y de hacerse una liposcultura? La respuesta, por favor, al corazón, porque ella se enamoró del resultado, más no del proceso. ¡Wow! ¡Wow! Extraordinario. Doctor Oscar, no te entiendo, ¿qué nos quieres enseñar? Es muy importante que tú te enamores del proceso, más no del resultado. ¿A qué te refieres? Ese cuerpo que te esculpe, ese artista, que se llama un cirujano plástico porque es un artista, las deja guau, es un cuerpo que muchas mujeres han alcanzado sin necesidad de cirugías. Es decir, tú has visualizado ese cuerpo de esa niña, guau, que tiene una cola preciosa, un abdomen precioso, pero esa niña logró tener ese cuerpo por medio de el proceso, comió mejor e hizo actividad física. Esta es la razón principal por la cual una mujer o un hombre que se ha sometido a una cirugía como una liposcultura vuelve a subir de peso y vuelve a acumularse la grasa y aún peor. ¿Por qué, doctor Oscar David? Porque visualizó el resultado. Quedó guau, se cuidó los primeros meses, los primeros años, pero vuelve y se sube de peso porque el proceso para llegar a ese resultado no lo hizo. Y aquí es el mensaje, no es dieta, no es aguantar hambre, no es ponerse a correr, no es entrar a un gimnasio, es controlar tus hormonas. Si tú, mi princesa, caballero, controlas tus hormonas, tu cuerpo es el resto. Si tú corriges errores de crianza que gravitan por excesos de masa, como nos enseñaron a comer nuestros ancestros, que en mi libro Sofita van a guardar alguna apología de cómo nuestros ancestros, sus padres y los míos se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer. Y esta sociedad de niños se está formando primero que sus papás porque están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Cuando tú corriges errores que gravitan por los excesos y por lo procesado y controlas tus hormonas, tu cuerpo hace el resto y nunca, firmado por notaría, nunca te volverá a subir de peso. Así que si conoces a alguien que se va a hacer una lipoescultura, si conoces a alguien que ya tiene una lipoescultura, mándale ese tutorial y dile que el doctor Oscar, yo estoy de acuerdo de ese tipo de cirugías. De hecho, la ciencia dice que no más de dos lipoesculturas en la vida. Yo estoy de acuerdo, porque te van a ayudar a moldearte, seguramente te quedó el abdomen muy elástico, quedaste con estrías, quedaste con celulitis, la cirugía te puede ayudar, es correcto. Te la haces, pero para poder sostener esa cirugía, no solamente tienes que ponerle a la ecuación amor propio, sino que hacer el proceso, comer mejor y hacer un poco más de movimiento. De ahí es donde yo te puedo ayudar. Recomendaciones, lean Sofita Pancorta, un libro extraordinario que les va a mostrar luces de cómo es comer mejor para tener resultados para siempre. Y recomendaciones, aquí les dejo los teléfonos para que se comuniquen con mis asistentes y sea este servidor quien esté a tu lado para demostrarte el camino de qué es comer mejor para siempre tener ese cuerpo guau. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado, te quiero mucho, aquí te dejo dos tutoriales que yo sé que te van a encantar, que Dios te siga bendiciendo y ¡Chao!